Se producía un tiroteo en una estación de servicio que tenemos aquí cerquita de Burgos, en Villa Gonzalo, Pedernales, a raíz de unos hechos que habían ocurrido en las horas anteriores. Y es que un policía retirado del servicio, apartado del servicio, al que se le había retirado el arma y que estaba de baja psicológica, había forzado la taquilla de un compañero y se había puesto en movimiento, en principio sin saber hacia dónde podía dirigirse. Y ante la percepción del compañero de que su taquilla había sido violentada y de que le faltaba el arma, pues la Policía Nacional avisa a Guardia Civil, el Centro Operativo de Servicios, pocos kilómetros más allá, en el área de servicio del pueblo de Villa Gonzalo, Pedernales, se le da el alto y este hombre sale disparando. Hay un intercambio de disparos y es abatido. El Centro Operativo de Servicios 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 El Centro Operativo de Servicios